Aló mami, si yo tu negro, no prepárate que esta noche te toca Bañate mi amor, ponte chula, mini falda, colale y bajimama Esto era una cosa hermosa virgen de la alta gracia ¿Por qué te vas con tu body? ¡Sopla! No, claro que a ti que te lo estoy diciendo Claro a ti mami Sí, dime mami Si te pego cuerno, te pido perdón Si me odia, abre la pierna y que cierre el corazón Si eres artista, canta en mi micrófono Y a ella no lo muela, no trae chicles de bolón Ella está rapidísima y se aumentó locan Y me invita pa' su casa, di carrapa, pam, pam No tiene ni 18, por ella cárcel me dan Menor si te eres mi chita, yo soy tu tarzón Si comienza, termina y pa' dónde va, pinina Saca tu vitamina, está mala, traje aspirina Piensa que eres japonesa y bebete este jugo de China Y da un minuto de tus ojos, son verde tarjeta, viva Cuando yo fui a tu casa, tu maica se me avimba Se me paró el quimbo con esa vikinga Que era de mandinga con grande marimba Y si me ponen querella, me pasa lo de calimba De cariño te digo, mi colorón Sono tonto en mi corazón Vamos a ser un malo coro Y amargano con Teodoro Si te pego perno, te pido perdón Si me odio, abre la pierna y que cierre el corazón Si eres artista, canta en mi micrófono Que baila, no lo muerda, no trae chicle de bolón Ya tu sabes, si en mi oficina aquí Trabajando, o sea que yo soy ejecutivo Aquí tranquilo, esperándote, lavando el vehículo Estoy ahora mismo con mi chofer Si No, perfecto, estamos listos Si, vamos a Ey, que paso Oye, nosotros lo que queremos es un negocio Ustedes venden esa mármara Si, si ustedes tienen el dinero Eso es mío ¿Cuándo tiene? Ah, pero espérate Ese vehículo es carísimo Con eso se caminó en la luna ¿Tú no le ves la rueda? Oye, hay dinero, preocúpate Ok Esa prende real La cadena ¿Quieres esto, la cadena? Hombre, denle Está bien papi, vamos a hacerla Yo te voy a dar la cadena Pero hay que probarlo primero Claro, montese Bueno, vamos a probar este veneo Déjame ver la cadena Primero ahí, déjamela ahí mismo Sí ¡Wey! Así no son los boricuas Ay, mi motor, mi motor, mi motor Ay, mi motor, mi motor Y ahora Dame de tu pan, mami Toma de mi sal A mí no me digas que te ame Excuse me No me sé tú Una amiguita Te mata pasión Y ven, entusiamame Y vamos pa'l sol Pa' que mamante el diablo Llegó don Gregorio Y le dije que por ti Yo lloro por bag en velorio Cuando le dije Mi suegro se puso como el demonio Y me puso una pistola Cuando hablé del matrimonio Ey, 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 ey Don, don, no, no Ella me llamó Y yo le dije hello Me dijo Tengo Twitter Y le disfalo Cuando yo la vi en persona Dije O sea, hello Si te pego cuerno Te pido perdón Si me odio Abre la pierna Y que cierre el corazón Si eres artista Canta en mi micrófono Torre mi par, no muerda No lo muerda No trae chicle de bolón Chiguripón Láramar Chigán This is the Reginald version Mosa en la para Y Farruko Esta canción es dedicada Para todas las mujeres casadas Que se quiten el anillo Cada vez que ven a Farruko Y Mosa en la para Ahora, ahora, ahora Farruko Ahora Christian Music Mosa en la para Desde la O La IDM El Chori Eh Tu ser un loquito Serio Daddy Uno a Estudios Uno a Estudios Y como es al chicha Se busca comezón Comezón Me pican El maldito se llevó el motor El maldito se llevó el motor El maldito se llevó el motor El maldito se llevó el motor